buenas amigos amigas suscriptores suscriptores y colaboradores estamos aquí una vez más vale os voy a subir el glitch de duplicar ya sé que es el mismo de hace una semana o dos que subir pero aún sigue funcionando y me han preguntado se ve que como ya tiene tiempo pues me dicen que tiene tiempo que lo suba otra vez que tal entonces nada sesión por invitación puntería libre vale ya sabéis tenéis que tener el búnker centro operaciones instalaciones con elegís allí para duplicar vale nada cogeremos las lamban o el ichi vale lo meteremos en el centro operaciones tener espacio 3 plaza de aparcamiento vale lo meteremos aquí al búnker del búnker al centro lo que queramos duplicar ya os digo no volveremos a subir l2 o r2 lo que queráis para atrás o para adelante vale entonces la vamos a poner aquí yo la pongo aquí vale me bajo me cambio de indumentaria vale para que no desaparezca vale y como veréis la bolita abajo a la derecha naranja vale guardando entonces vamos a salir fuera vale lo que tenemos que tener es en ocultar iconos vale menú interacción ocultar iconos actividades personalizada mirar el radar y si yo lo pongo ocultar no las veo tenéis que tenerlo en personalizada vale entonces vamos a buscar un amigo con puntería diferente le vamos a dar el botón ps vamos a ir amigos o a comunidad vale ya me unía un amigo que está jugando a gente online en la primera alerta doble botón ps nos volveremos a unir vale como veis tiene la misma puntería porque porque nos repite la alerta es la misma seguro que quieres unirte vale doble botón ps buscaremos a otro amigo ya me uní a otro amigo está jugando ajeta online vale en la primera alerta doble botón ps nos volveremos a unir y está la alerta que buscamos vale la de puntería diferente entonces le daremos círculo vale o tono opción al mapa x iremos a una actividad que esté cerca de nuestras instalaciones vale este posible azul vale cuadrado x ya no se encuentra disponible x otra vez pues volvemos a abrir el mapa botón opción x y a la actividad que está cerca de nuestra instalación cuadrado x aquí a veces os va a salir una alerta de si quieres ser anfición vale le dais círculo entonces le vamos a dar doble botón ps nos vamos a unir al amigo y en la primera alerta le daremos otra vez doble botón ps nos volveremos a unir y en esta segunda alerta círculo vale la de puntería diferente si tiene la misma alerta buscamos a otro pero eso ya lo hemos hecho entonces nos vamos a dirigir a nuestras instalaciones vamos a entrar andando si nos pilla muy lejos la actividad o cogemos un coche de la calle no uséis vehículos propios vale el coche de la calle o buscar si queréis el seguro ser pero vehículos propios no ni de mecánicos ni de moteros ni nada vamos a entrar andando vale vamos a ir a maquinita esta de cola vale que sigue funcionando esto también sirve para el avenger vale ahí fuera comprobaríamos la puntería distinta del amigo nos meteríamos aquí haríamos esto vale que voy a hacer ahora para pasar el avenger ya lo sabéis lo tengo en otros vídeos ahí subido mirarlo si queréis entonces aquí en la maquinita de cola es muy sencillo le vamos a dar flecha derecha vale opción x toquecita botón táctil y nos vamos a venir a una actividad que veamos el muñeco a la izquierda del todo arriba alto y en cuanto el muñeco eche la cabeza atrás del todo cuadrado x habéis visto cuadrado x a la primera pero tenéis que ver que el muñeco echa la cabeza atrás del todo entonces esto para pasar el avenger es lo mismo vale ya os he dicho comprobado la puntería fuera venimos a tomar eso y ahora en vez de lo del coche en el coche lo haríamos en el avenger vale y nuestro amigo lo vería allí dentro ya lo tengo subido en otro vídeo mirarlo en otro vídeo que hay de tiempo y ya está sigue funcionando nos vamos a subir al coche que queremos duplicar a un lg ahora falta que tengáis aquí un lg que como veis no lo tengo creo yo no tengo un lg a ver si tengo algo para perder que no quiera vale nos vamos a subir en este que tiene porque ahí está mi magia de la colección está y que más hay vale no y el otro no no vamos a subir nos a este que tiene cristal negro roda blanca vale nos vamos a subir doble botón ps cuando esté subido nos unimos al amigo y en la primera alerta vale ahora cuando nos llegue la primera alerta mantenemos r2 x círculo x y cuando el muñeco se baja soltamos r2 vale y nos debería sacar andando no nos saca no sé por qué podemos pegar y todo vale ahora nos ha sacado andando supongo yo ahora lo veremos vale sí y como veis no estamos en nuestras instalaciones estamos en la instalación de otros pues vamos a teletransportarnos por las actividades ahora en este caso una actividad azul caiga al lado de nuestro búnker cuadrado x doble botón ps nos unimos al amigo y en la primera alerta doble botón ps nos volveremos a unir segunda alerta círculo vale entonces vamos a entrar a nuestro búnker y como veis a mí no desaparecen nunca las lampas eso sí cambio de indumentaria cuando me bajo de la de las lampas vale iremos a nuestro centro flecha derecha y en la alerta x la alerta porque es porque hemos duplicado porque este coche pertenecía ahí dentro como que hay otro coche vale ahora voy a salir fuera para que lo veáis voy a llamar al mecánico aquí veis una es la man vale esta sería la la verdadera vale la que hemos duplicado y esta sería la dúplica la que tenemos en el centro de operaciones sería la dúplica y la que está en la instalación la que hemos duplicado pero bueno eso no tiene importancia vamos a llamar al mecánico para que lo veáis que es cierto esto todavía funcionando ya mucho tiempo yo creo que lo tengo casi dos semanas subido entonces vamos a llamar a instalaciones y como veis tenemos una slam band que antes no teníamos y ahí si nos deja llamar no deja el centro operaciones vale pero es realmente que está funcionando aún no han parchado seguir dándole caña muchas gracias por suscribiros por apoyarme y hasta otro glitch vale hoy sábado voy a subir varios lo que funciona el after patch ese que ya ha subido de modear del magi voy a subir varios estaros atentos porque no va a llegar al móvil y mañana estaremos en directos pues casi todo el tiempo que esté conectado ayudando a sus y a últimas horas y tarde noche pues haciendo actividades nada muchas gracias por los apoyos por suscribirse y hasta pues no 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 no